Es extraño el volver después de tanto tiempo, tantas emociones que pasamos acá en la cancha. Lamentablemente, este tema del COVID nos pegó a todos por igual. No importa la posición social, la raza, a todos, a todos nos ha pegado tremendamente. Tenemos sentimientos encontrados, porque cuando llegábamos a casa, luego de un partido, podíamos llegar a conversar con nuestro padre, nuestra madre, conversar las anécdotas de la cancha, las aventuras. Nos quitó lo que más nos gusta, venir a la cancha, alentar a nuestro equipo, compartir con nuestros amigos, compartir con nuestros familiares. Cinco miembros de la familia nos infectamos. Fue algo terrible. Durante ese tiempo que estuvimos en el hospital, hubo demasiadas cosas bien fuertes en las que uno se vivió personalmente. Y al igual, se escuchaban historias bien desgarradoras de la gente, de pérdidas de familiares. Fue terrible. Así es que hay que hacer conciencia definitivamente de todo este problema, que no es un problema irreal, es muy, muy, muy real. Lamentablemente, hemos cambiado y tenemos que hacer conciencia de esto. Quedémonos en casa, hagamos las cosas que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades, para llegar, para regresar con toda confianza, a volver a esta cancha, a esta nuestra casa y seguir cantando por nuestro equipo, alentar.